... Soledad Becerril, actual diputada nacional... ...manifestaba su intención de colaborar... ...para que el Partido Popular sea una formación fuerte... ...y acoja un sector amplio de la ciudad... ...también se refirió a su vinculación con Ronda... ...pese a que actualmente reside en Sevilla... ...y afirmó que esta es una ciudad... ...con enormes posibilidades para hoy y para el futuro. Mi presencia aquí en este acto se debe al afán... ...y el deseo modesto que tengo de colaborar... ...con el Partido Popular de Ronda... ...para la celebración de un congreso... ...para la propuesta en consecuencia... ...tras ese congreso de un programa del partido... ...en la ciudad de Ronda... ...para ganar unas próximas elecciones... ...y para hacer de Ronda una ciudad... ...que el Partido Popular sea un partido fuerte... ...sea un partido que acoja a un sector amplio... ...de la población que defienda los intereses... ...generales de la ciudad... ...y que trabaje y que luche por la ciudad en el futuro. Tengo una vinculación ya antigua con esta ciudad... ...aunque como saben vivo en Sevilla... ...pero estoy con frecuencia en Ronda... ...en Ronda, me preocupa y me ocupa... ...todo lo que sucede o puede suceder en la ciudad... ...en mi vinculación ya viene de antiguo, como decía... ...cuando ocupaba el cargo en el Ministerio de Cultura... ...desarrollé ya ciertos trabajos con el entonces alcalde... ...que era Juan Arillo... ...convento de Santo Domingo, los baños árabes, etcétera, etcétera... ...fueron iniciativas de recuperación del patrimonio... ...que se pusieron en marcha en aquellos años y otras más. Reitero que todo lo que sucede en la ciudad me interesa... ...y si está a mi alcance... ...pues procuro echar una mano... ...junto con diputados y senadores de la provincia de Málaga... ...y desde luego junto con Begoña, compañera mía en este momento... ...en el Congreso de los Diputados. Ronda es una ciudad con enormes capacidades... ...y enormes posibilidades... ...para hoy y para mañana y para un futuro más remoto. Tiene ante sí varios retos... ...el primero es el Plan General de Ordenación Urbana... ...el segundo es el Plan Especial de Protección del Centro Histórico... ...ambos son documentos definitivos... ...definitivos desde el punto de vista de su importancia... ...para configurar, diseñar un modelo de ciudad... ...un modelo de ciudad que pueda crecer... ...que pueda desarrollarse, que pueda modernizarse... ...pero que al mismo tiempo conserve algo absolutamente imprescindible... ...no sólo desde el punto de vista cultural... ...sino desde el punto de vista económico... ...que es el patrimonio monumental de una ciudad única... ...por su emplazamiento, por su localización, por su historia... ...y por sus monumentos. El Partido Popular, estoy segura que atenderá... ...estos documentos tan importantes que la ciudad tiene por delante... ...y que van a hacer, que podrían hacer o que deberían hacer... ...que la ciudad fuera una ciudad ejemplar... ...desde el punto de vista de su desarrollo y de su preservación... ...y al mismo tiempo también tendría todo eso unas consecuencias económicas... ...y por tanto sociales enormemente positivas para la ciudad y para sus vecinos. Reitero que mi afán aquí es colaborar modestamente con las personas... ...que van a desarrollar el trabajo de organizar un congreso... ...de que el partido sea un partido amplio, un partido abierto... ...un partido tolerante, un partido comprensivo, un partido centrista... ...un partido centrado, un partido que defienda los intereses generales de Ronda... ...y que trabaje por todos los vecinos. La que fuera alcaldesa de Sevilla despejó una de las dudas... ...que habían surgido en los últimos meses... ...tras conocerse que formaría parte de la gestora... ...así, ésta rechazó la posibilidad de encabezar una candidatura a la alcaldía. Yo vivo en Sevilla, paso mucho tiempo en Ronda... ...y me ocupo mucho de Ronda, pero vivo en Sevilla... ...soy residente en Sevilla... ...y no albergo la idea de ser candidata a la alcaldía de Ronda.